Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido, estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Atlas en contra de Pachuca. Crack, quiero que dejes ahora mismo tu buen like y a día ya si crees que el equipo de Atlas vencerá al Pachuca. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes crack, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación y poco después en este video, pega tu buen like. Y bueno amigos, arrancamos con la jornada número 11 con este gran partido. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 11 y el día de hoy cracks, el equipo de Atlas recibe en cancha el Estadio Jalisco a los Tuzos del Pachuca. Y es que amigos, con este partido iniciamos la actividad sabatina, ya que se jugará a las 5pm hora del tiempo del centro de México. Bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Atlas, los rojinegros, dirigidos por Coca, vienen de empatar la jornada pasada frente al Mazatlán. Así es amigos, hace una semana también les tocó recibir al equipo de Mazatlán, en esa ocasión tristemente no lograron ganarles, pero dividieron puntos, quedando el marcador 1 a 1. Por otra parte cracks, tenemos al equipo del Pachuca, los Tuzos, recibieron en su cancha a los rayados del Monterrey y en esa ocasión también empataron, dividieron puntos y el resultado final fue 1 a 1. Cracks, actualmente el equipo de Pachuca se encuentra en la posición número 5 de la tabla general con 15 puntos, mientras que el equipo de Atlas se encuentra fuera de la zona de repesca, ya que actualmente se ubica en la posición número 13 de la tabla general y cuenta con 10 unidades. Y bueno amigos, el partido entre Pachuca y Atlas podrá seguirlo a través de la señal en vivo de ICTB y aficionados a partir de las 5pm hora del tiempo del centro de México. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar y nos vemos por un próximo video.